En un hecho en el que causó preocupación ciudadana la mañana de este miércoles en el sector comercial de Barranca Bermeja por la presencia de miembros de organismos de socorro vestidos con la protección de vida por la emergencia sanitaria que se vive, llegó a asegurarse que se trataba de un probable caso de COVID-19. Sobre el particular caso se pronunció la Secretaría de Medio Ambiente, donde aclaró lo sucedido y descartó que se tratara de un contagio por coronavirus. Queremos aclararle a toda la población que es falso el rumor que está circulando acerca de que se trata de una atención a un caso positivo de COVID-19. En este caso el personal de la ambulancia hace uso de unos trajes de bioseguridad que lo hacen precisamente por eso para salvaguardar su integridad. No es cierto que sea un caso positivo y nuevamente invitamos a toda la población de Barranca Bermeja a evitar difundir estos rumores, a respetar también la salud mental de todos los habitantes y a esperar la información oficial que se da a través de los canales de la Alcaldía Distrital o en su efecto la Gobernación o el Ministerio de Salud. La propia Policía Nacional informó que se trató de un incidente ocurrido en la Plaza de Mercado Central atendido por bomberos voluntarios cuando allí una persona presentó ahogamiento y posteriormente desmayo al consumir un alimento. El caso fue atendido con el protocolo de rigor dada la contingencia actual, explicaron los uniformados.